Nueva muerte, mi querida Mayra. Bueno, pues, hablando de muerte, que esto ya se ha hecho medio rutinario, pero también preocupante. Una nueva muerte violenta se registró en el cantón Durán, provincia de Guayas. Un hombre fue asesinado con 15 impactos de bala en presencia de su conviviente. Nuestro compañero Carlos Julio Gurumendi nos cuenta que los sujetos ingresaron al domicilio para cometer el crimen. O sea, dentro de la casa le corrieron plomo. A domicilio. Delante de la mujer, no importa, la mujer no importa. Muerte, muerte. Así está con la germo. Vamos. Sucedió en la cooperativa Héctor Cobos del cantón Durán, provincia de Guayas. A eso de las 15 horas con 30 minutos del domingo 14 de febrero, en pleno festejo de carnaval. Dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron a este domicilio, tocaron la puerta y quien les abrió fue una mujer. Los individuos ingresaron, saquearon sus armas y dispararon contra el esposo de la señora, quien recibió 10 impactos de bala, dejándolo tendido en el piso. Producto de los 10 impactos de bala, este ciudadano muere en el lugar de los hechos. Y dirigidos estos impactos es a la cabeza y al tórax. Entonces gente que va a matar, gente que va específicamente está seleccionada. Los vecinos del sector dicen que solo escucharon los disparos. No se explican qué pasó. Lo único que conocen es que la pareja llevaba cerca de 15 años viviendo en el sector. La policía retuvo a la mujer de la víctima para las respectivas investigaciones. Ella fue retenida para que vea una versión en la fiscalía y les repito que ella indique por qué abrió la puerta, no es cierto, y quiénes fueron las personas que ingresaron. Estamos en el proceso investigativo. Los victimarios oyeron por dónde llegaron. La policía de Maza Segura que se trataría de un ajuste de cuenta. Es gente que ya está seleccionada a morir porque los patrulleros pasan por el sector y menos se produce un momento, una oportunidad. Son victimados. La víctima fue identificada como Carlos Alfredo Calderón, de 42 años de edad. El cuerpo del hombre fue llevado a la morgue de la policía, mientras que los agentes están tras la pista de los causantes de esta muerte violenta, que nuevamente ponen su sobra a quienes habitan en Durán, informó Carlos Julio Gurumendi.